Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de Mercurio en la Casa 7. Y bueno, si no saben dónde está localizado su planeta Mercurio en la carta natal, pues en la descripción de este video dejo siempre un enlace de este video, de todos los videos, un enlace donde pueden sacar su carta natal gratis a través de astro.com. Y bueno, hablemos de lo que significa la Casa 7. Ah, bueno, antes de continuar, si todavía tienen problemas de cómo poder utilizar ese enlace, tengo dos videos en un álbum que se llama Curso Básico de Astrología. Y en esos dos videos enseño cómo utilizar ese enlace y cómo presentar los datos y cómo reconocer prácticamente, reconocer los elementos de la carta natal. Bueno, la Casa 7 representa lo que es el matrimonio, o sea, representa el esposo y la esposa. Representa el cónyuge, representa los contratos legales, representa los negocios y el comercio personal. ¿Por qué? Porque primeramente Libra es el signo social original de esa casa. ¿Y qué significa Libra al mercado? Y también representa los intercambios, la corte, los trueques. ¿Qué significa Mercurio? Bueno, primeramente que Mercurio es la lógica, es el pensamiento analítico, es todo lo que tenemos esa habilidad de poder comprender y memorizar. Tiene que ver con todo tipo de comunicación, sea escrita u oral. Es la juventud y también representa en cierta manera los negocios. Mercurio representa los negocios. Estas personas con Mercurio en la Casa 7 son principalmente negociantes, obvio. Mercurio tiene mucho que ver con la compra y venta de productos, importación, exportación. Aquí aplican toda su inteligencia en todo lo que tienen que ver con contratos, porque obviamente los contratos tienen mucho que ver con la parte de la corte. Así que también podemos ver abogados con Mercurio en la séptima casa, porque pues tienen que formalizar los contratos y tienen que formalizarlos, pero también pueden ser consejeros matrimoniales. Podemos ver consejeros matrimoniales. Esta posición es muy buena para crear tus propios negocios. Ya que tanto Mercurio en la segunda, en la tercera y en esta misma casa en la séptima representan en esas casas el propio esfuerzo y el coraje y la valentía. Así que si estás, por ejemplo, en un periodo de Mercurio que se llama Dasha, bueno, esto es algo de la astrología védica, pero ciertos periodos de nuestra vida donde los planetas rigen nuestra vida. Entonces, si estás en un periodo más adelante voy a hablar del Dasha y de los periodos de cada planeta y cómo poder verlos. Y eso va a estar en lo que estoy haciendo de los nuevos episodios de los fundamentos de astrología védica, que es algo básico y práctico que voy a hacer. No voy a entrar mucho en detalles porque, pues, es más confuso. Así que voy a hacerlo de una manera práctica para que puedan ustedes analizar mucho su propia carta natal. Pero bueno, si estás en un periodo de Mercurio o del Dasha y no ves resultados con esa inteligencia de Mercurio en la casa 7, entonces lo que sucede es que tal vez eres empujado a que tengas que comenzar tu propio negocio. Que vayas a crear tu propio negocio. Porque obviamente casa 7 es del mercadeo, es de la exportación e importación, ventas, negocio. Y también Mercurio representa en cierta manera el negocio. Entonces eres empujado, o Mercurio te va a empujar, ¿sabes qué? Aprender a tener ese coraje y esa valentía, ya que eso es lo que representa de cierta manera la casa 7 también. Bueno, no es que representa eso la casa 7, pero representa, perdón, el trueco y el trueque y el comercio. Porque la casa 3 y 2 son más la de poner el esfuerzo de poder conseguir el dinero. Aquí en la casa 7 lo que hacen es a que uses esa inteligencia en el trueque, en el comercio. Entonces aquí este Mercurio en la séptima casa es muy bueno cuando quieren emprender su propio negocio. Así que es una posición muy buena para emprendedores. Aquí en la casa 7 también demuestra que el cónyuge de la persona con Mercurio en la séptima casa, el matrimonio se vuelve, el cónyuge es más también como negociante. Entonces el matrimonio puede volverse como un negocio. Y pues es más como convenios que se pasan haciendo como negocios en el matrimonio. Entonces como que esa intimidad en la relación es un poco como que se declina, declina en ese sentido, ¿no? La intimidad en ese sentido, la sexualidad declina, es más en cuanto a convenios y negocios. Entonces eso es lo que puede suceder con el matrimonio, o sea, con la pareja en sí. Pero aquí esas personas con Mercurio en la séptima casa realmente necesitan una pareja con la que puedan comunicarse, necesitan esa comunicación. Alguien que también sea bueno en los negocios y que pues tengan algo realmente de qué hablar. Es como que reflejan eso mutuamente en cuanto a los negocios y ventas. Entonces eso como que les gusta mucho. Esas personas con Mercurio en la séptima casa son muy buenos comunicadores, ya que en el aspecto que ellos hacen, o sea, en el aspecto planetario, Mercurio también tira su energía a la primera casa, que es la casa del ascendente. Entonces, ¿qué es el ascendente? El ascendente es el mapa de vida de una persona, comprende todo. Y tiene mucho que ver con el físico, con la personalidad y lo que otras personas ven. Ese es lo que es el ascendente. Entonces, aquí la vida de una persona con Mercurio en la séptima casa es todo lo que tiene que ver con la comunicación. La comunicación es todo. Y dependiendo del signo en el que cae, el signo se cae en el que está, es lo que va a ser el tipo de comunicación en lo que se van a enfocar. Por ejemplo, pueden ser líderes, negociantes de productos, de ciertos productos. O sea, pueden ser comunicadores como líderes, perdón. No sé por qué me estoy confundiendo. Estoy pensando en otras cosas ahorita. Mi Mercurio está por otro lado. Y bueno, la comunicación, como ya dije, puede ser basado, por ejemplo, en liderazgo. Puede ser una comunicación basada solamente en vender productos. Ahora, dependiendo de la conjunción que hay con otros planetas, puede destruir como elevar la habilidad de la comunicación de esta persona. Hay personas que pueden también tener problemas. Por ejemplo, son personas que sean tartamudos o mudos en la comunicación, dependiendo de los planetas en los que está Mercurio en conjunción. Por ejemplo, Saturno y el Nodo Sur pueden traer problemas cuando están en conjunto con Mercurio, en cuanto a problemas de la comunicación. Y también pueden afectar, en cierta manera, también la comunicación dentro del matrimonio, o sea, con el esposo, con el cónyuge. Pero la mayor parte del tiempo, estas personas quieren en realidad que sus cónyuges estén envueltos en el matrimonio, envueltos en esa comunicación constante, en ese lleva y trae. Pero si hay aspectos negativos, como ya dije, o Mercurio debilitado, entonces eso hace que también deteriore la comunicación con el esposo, con el cónyuge, con el esposo o la esposa. Bueno, eso es algo corto, pero solamente algo básico. Recuerden que todo cambia, como ya digo, con los otros aspectos o conjunciones con otros planetas. Así que no se olviden de hacer su comentario de cómo les afecta a ustedes Mercurio en la séptima casa y pues si esto resuena o no con su historia, con su vida. Recuerden que cada uno tiene su propia carta natal y pues va a afectar de una manera diferente. Puede que a algunos les resuene completamente bien, porque pues a lo mejor no tienen ningún aspecto en esa casa especialmente o ninguna conjunción o ningún aspecto realmente que complique o cambie esa teoría que acabo de decir. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo es precisamente solo Mercurio en la séptima casa, sin aspectos. Simplemente doy ejemplos de otro aspecto, como por ejemplo Saturno o el Nodo Sur que complique ciertas cosas. Pero cada carta natal es diferente. Así que bueno, hagan sus comentarios, suscríbanse que pues estoy trayendo todos los episodios posibles para que ustedes puedan entender cómo entender su propia carta natal, su propia vida. Y recuerden que para mí, y siempre lo digo, que tomen la astrología como algo que les va a ayudar mucho en la autorrealización y en su descubrimiento propio de su ser. Eso les va a ayudar a abrir las puertas y entender las lecciones que tienen que aprender en esta vida y cómo poder tomar el control de su propia vida y usar su libre albedrío para encaminarse al éxito personal. Y tratar de enfocarse menos en el tratar de predecir cosas con la astrología igualmente con el tarot, porque esos son tipos de cosas místicas que no son puntuales y que a veces suceden, a veces no suceden. Entonces el querer saber o predecir el futuro exactamente va a ser imposible. Que ha habido ciertos momentos donde predicen bien, bien, pero pues eso es algo como que debe ser utilizado más como un tipo de autorrealización y siempre he dicho. Y si ustedes tienen problemas para poder entender si a sí mismo, esto es una herramienta importante de la astrología para ayudarse. Y pues si más o menos tienen una idea y entienden lo que está pasando con ustedes pero necesitan algo más, pues yo también estoy de coach de vida y ustedes pueden también ordenar sesiones de coach de vida conmigo para ayudarles a entender esos patrones errados y pues encaminarlos al éxito personal. Eso sí, todo depende de ustedes y del compromiso que ponen. Yo solamente estoy aquí para ayudarlos. Así que en la descripción de este video también dejo mi sitio web donde ustedes pueden también ordenar sesiones de coach de vida conmigo y también sesiones si quieren de lecturas privadas conmigo, intuitivas. Bueno, los dejo. No se olviden de suscribirse, darme un like, comentar, comentar, comentar y también por favor compartir esa sabiduría con todo el mundo. Ayudemos, ayudar, ponemos un grano positivo en la vida de las personas. Autorealización es algo que ayuda a las personas a volverse más positivos y encaminarse al éxito personal. Ayudemos, porque eso también eleva nuestra energía y nos vuelve más positivos y que las cosas sean más positivas en la vida de uno. Chao.